¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo Siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas De la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia Pero mi orgullo será el campeón Bolivaristas señores soy yo Llevo a mi equipo en el corazón Guardo celeste y blanco querido Aquí en mi pecho con toda emoción De la lista señores soy yo De la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo De aquí señores le canto al campeón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.